Tick Santiago 2017, día 3, 3, 3, 3, 3. ¿Y cómo estamos? Muy bien. Sí, estamos súper bien, súper bien. Estamos acá en el stand de Anfidediciones. Hola, hola. No me voy a sacar los lentes, no me voy a sacar los lentes. Anoche edité, no, anoche edité hasta muy tarde. Carrete. No, tengo los ojos muy rojos. ¿Cómo está el clavo? ¡Bien! Ya, estoy esperando el saludo. Ah, perdón. Es domingo, tengo más sueño. ¿Quién ha llegado? El ex dueño de Arcano Cuatro. ¡Chan, chan, chan! ¡Bien! ¿Se llama Mateo? Sí, se llama. ¿Qué es Mateo? ¿Mateo? ¿Se llama Mateo? ¿Mateo? ¿Se llama Mateo? Un ratón, muy bien es un ratón Vinieron los chiquillos, están los pepinelas ¿Cómo están chiquillos? Bien, recién llegando Sí Estamos poniendo completa Fuimos una completa bailable antes de venir para acá Vinimos por Mateo Sin Risas Y llevamos uno de esos de regalo Queríamos abrazos de los autores también Por supuesto Ya los cobramos Y a mí, ¿me vinieron a ver a mí? También, sí Y a mí, a mí Y a mí, a mí Y está Valelo Presti también Hola a todos Yo solo vine a conversar Porque voy a esperar a Mateo Sin Risas para el próximo sábado 9 de septiembre a las 12 en Taller Olanda ¿Cómo estás tú? ¿No te habías grabado? Malditos nerds Y le pasa A ustedes Les gusta el cómic ¿Y ustedes? A él no le gusta el cómic, le gusta la historieta Le gusta la historieta Novela gráfica Todas las novelas gráficas son historietas pero no todas las historietas son novelas gráficas ¿Hace mucho que nadie me veía? ¿Hace mucho que nadie me veía? ¿En serio? Sí, sí No sabemos lo que yo he cachado acá Son muchachos en el montón ¡Oh, cerrada! ¡Oh, cerrada! Es súper emocionante ¡Loco! Yo creo que ese va a ser el GC ¡Perrada! Está vivo Aquí cuidando el puesto que dejan votado ¡Oh! Arcano Cuarto ¿Le dejan muy votado a Arcano Cuarto? El jefe El director ¡Acusación! ¡Acusación grave! ¡Yanka! ¡Anda haciendo vía social y aquí nos aparece el sujeto! ¡Oh! Aquí está Drake Es el dibujante del lado B ¡Hola, Drake! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cuál es tu dibujo favorito de este libro del lado B? ¿De este libro? Sí El que más me gustó hacer Sí Es ¡Oh! ¡Wow! Este fue el que más me entretuve dibujando Haciendo personajes Estuve en situaciones en que se ve harto movimiento Aquí para que la gente se entretenga buscando algunas cositas entretenidas ¡Oh! ¿Qué pueden encontrar? Sí, detallitos Por ejemplo ahí si se fijan Un Charlie Brown ¡Mentira! Un Charlie Brown A ver, hagamos zoom ¡Ahí está Charlie Brown! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Hola! Somos fans de Pia Prado Somos... En Anfía somos demasiado fans de Pia Prado Sí ¿Cómo estás Pia? ¿Cómo lo has pasado acá? Muy bien, súper bien Como muy feliz de toda la gente que ha sucedido a Arcano Y a ustedes también Como muy contenta Haciendo un poco vergüenza pero estoy muy feliz Y un saludo grande para todos en el canal a Pia Empieza la firma de Corazón Nerd Porque es terrible nerd Tenemos estas láminas exclusivas de regalo Y la diorita le hace un monito ¡Gratis! 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 ¡Solo en FIX! ¡Gratis! 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 ¿Quieren que se los dedique? Se acabó FIX Santiago Si ¿Cómo nos fue? Super Vino Rafa Cuedas ¿De nuevo? Si, de nuevo Vino a ayudar al cierre No hay mucho que decir Solamente jugó el colo Como nos informan Así que Corran Vamos a morir FIX Santiago 2007 Todo bacán Gracias por venir Gracias a todos Por acompañarnos Chau chau Gracias por editar esto A las altas horas de la noche Carlos Eh Adiós Aprovechado